y que pasa chicos que estamos haciendo otro nuevo video para el canal y yo ya llegue aqui al estadio bonito ok, que yo apenas acabo de llegar y me puse a grabar si que no, que no, no vamos a grabar por todas las ganas es un día especial, hoy vamos a grabar hoy les voy a enseñar ese listo hoy, osea ya lo grabé el video ok, que miren que es algo super fantástico que ya no lo he pasado que ya no lo pase, que ya no lo pase que ya no lo pase, que ya no lo pase que ya no lo pase que es esta cosa mas fantástica de todo el mundo que otra vez ya me lo pase que ya no lo pase que que es esto que es esto díganme que es esto que es esta cosa bonita preciosa, miren miren, miren, miren palomitas palomitas miren, para que vean que no lo miento que son palomitas ok, miren ok, mira miren 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 miren, dicen palomitas miren, se están haciendo y las palomitas se están haciendo miren, miren miren se están haciendo miren y las palomitas están haciendo y las palomitas vamos a tener más palomitas vamos a ver ¿cómo podemos? miren miren ¿cómo se hacen estas palomitas? ellos se mampusaron unas palomitas en ita escuchando este video me las voy a hacer y pues ya saben ustedes son las unitas que me pueden ayudar con estas cosas chiquitas eee mías que tu donde crees que te vas por un poco crítico y todo eh eh mira 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 una boca esta un poquito mas difícil de matar si una boquita esta mas difícil de matar pero yo si lo puedo matar yo si yo porque yo soy el crack yo lo mato así que hasta aquí el video de hoy eh básicamente los voy a contar para que estén acá eh voy a grabar la minicon si ustedes me ponen en los comentarios graba la minicon yo la grabo así que hasta la próxima